¡Suscríbete al canal! Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. ¡La salud es primero! Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez. Y efectivamente es un gusto estar en una sesión más de Lengua Materna 2. Nuestra sesión de hoy se llama Las mil y un caras de un escarabajo. Y esto es porque juntos analizaremos cómo se presentan las definiciones sobre un mismo concepto en diferentes fuentes de consulta. Esto nos servirá para sumarlo a otros conocimientos que hemos estado adquiriendo acerca de la literatura. Y de cómo buscar información para nuestras investigaciones. ¿Todo listo? ¡Muy bien! Pues, ¡vamos juntos! En esta sesión, el aprendizaje esperado es Comparar una variedad de textos con el propósito de localizar y comparar las distintas definiciones que presentan de un mismo tema. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son Su cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podrían ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que veamos es para fortalecer su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. El uso de las definiciones de palabras, conceptos o ideas siempre han sido una constante en nuestras vidas. Si preguntan a distintas personas el significado de una palabra, éstas les dirán las definiciones que conocen. Por ejemplo, cada cual tiene su propio significado del hecho de leer. Por ejemplo, para ti, Enrique, ¿qué significa leer? Para mí leer significa la posibilidad de aprender nuevas cosas, nuevas palabras, de informarme acerca de algo. O también leer una buena historia me significa disfrutar un buen momento. Cada uno le puede dar un significado propio y personal a muchas palabras, conceptos o situaciones. Pero entremos en materia y veamos en sí qué es una definición. ¡Corre video! Una definición nos sirve para exponer información específica sobre un objeto, fenómeno o concepto. Es importante distinguir entre describir y definir. Cuando describimos, lo que hacemos es representar o detallar algo por medio del lenguaje. Cuando definimos, mencionamos los rasgos más característicos de un objeto o fenómeno, aquellos que lo hacen particular. Y recuerden, las palabras son el arma de las ideas. Como escuchamos, no es lo mismo describir que definir. Cuando describimos, mencionamos las características o la representación de algo o alguien. Y cuando damos una definición, señalamos con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o concepto, la naturaleza de una persona, animal o cosa. Veamos el siguiente ejemplo de definición y descripción. Definición. El escarabajo es de la familia de los coleópteros. Su nombre proviene del griego coleos, caja o estuche, y perón, ala. Su cuerpo es ovalado con patas cortas y, en general, son coprófagos. En México, tiene nombres como escarabajo sanjuanero, caballito del diablo o rodacacas. Descripción. El escarabajo es un insecto. En general, es de cuerpo ovalado, rechoncho, de color negro u oscuro, con seis patas, dos antenas y alas protegidas de placas duras. Hay varias especies. Unas comen vegetales, otras, estiércol. Podría decirse que en la definición se anota lo que es y en la descripción lo que vemos que es. En la definición se usa un lenguaje técnico o científico, según sea el caso. Y en la descripción se incluyen las características físicas de un escarabajo. Ahora hay que tomar en cuenta que dentro de las definiciones hay diferentes tipos. Formal. Grupo al que pertenece el concepto y las características que lo hacen único. Luna. Satélite natural de la Tierra. Su diámetro es de 3,476 kilómetros y es el quinto más grande del sistema solar. Funcional. Aclara lo que define. Luna. Único satélite natural de la Tierra. Procedimental. Revela un método específico. Luna. Gira sobre sí misma y se traslada alrededor de la Tierra en 27.32 días. Estos son los tipos de definiciones. Formal, funcional y procedimental. Cada una tiene un objetivo en su explicación. La formal expresa de forma precisa el concepto. La funcional explica por qué es eso y no otra cosa. La procedimental manifiesta para qué sirve o lo que hace. Entonces, volviendo a la definición de nuestro escarabajo, podríamos decir que esta es una definición formal, ya que expresa de forma precisa el concepto. Muy bien. Así es. Ahora una definición. También puede incluir el arte de la descripción. Solo hay que aprender cómo diferencias una de otra. Nuestro propósito en esta sesión es acercarnos a identificar cómo se presentan las definiciones en cada tipo de texto. Ya que tienen una idea de lo que es una definición, pongámoslo en contexto y recordemos qué es un texto. Veamos. Tipos de textos. Diálogos de novelas o cuentos. Tenemos entre varios tipos de textos. Literarios. Los descriptivos, informativos, argumentativos o dialogados. Aunque cada uno puede tener un poco de todo. ¿No es así, profesor? Claro que sí. Solo hay que tomar en cuenta que siempre prevalecerá la naturaleza de un texto. Es decir, en un artículo de opinión, por ejemplo, podremos encontrar el uso de descripciones y propias definiciones. Pero su función principal es ser un artículo de opinión. Y como hemos dicho, veremos las mil y un caras de un escarabajo. Vamos a analizar cuatro textos distintos que definen a este insecto de forma distinta. Vamos primero con la imagen de una ficha técnica que aporta la definición de un escarabajo. Ficha técnica. Definición de un escarabajo. Nombre científico. Situación de la plaga en México. Con base en la NIMF número 8, determinación de la situación de una plaga en un área, Gileborus glabratus se considera una plaga ausente en México. No hay registros de la plaga. Y PPC 2017. Clasificación taxonómica. Reino animal. Filum. Antrópoda. Clase. Insecta. Orden. Coleóptera. ¡Uf! Un lenguaje muy preciso y algo complicado, profesor. ¿Cómo escuchamos? Identificamos de inmediato el uso de un lenguaje científico, dando una información muy precisa que nos ayudaría si estuviéramos haciendo una investigación de nuestra clase de biología. Por ejemplo, tenemos que esta es una definición formal y procedimental, ya que no solo define qué es, sino que además señala que no es una plaga de peligro para México. Es decir, manifiesta para qué sirve o lo que hace. Veamos una cara más de un escarabajo. Ahora en el extracto de una revista de divulgación. Y espero en un lenguaje más sencillo. Este texto no fue tan complicado de leer comparado con el primero, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí tenemos una definición funcional y procedimental, ya que por la naturaleza del texto utiliza un lenguaje sencillo para informarnos acerca de un concepto, el escarabajo. Y también nos dice a su manera qué es lo que hace. No tenía idea de que un escarabajo puede empujar objetos que exceden 20 veces su peso. La revista de divulgación suelen darte datos curiosos sobre las cosas y vaya que este es uno de ellos. Ahora veamos una tercera imagen, la cual es el extracto de una revista especializada. Escuchemos un poco de ella. Revista especializada en biodiversidad. Introducción. Los escarabajos estercoleros de la subfamilia escarabaenae son un grupo clave para la sustentabilidad de los pastizales. Estos insectos estercoleros de la subfamilia encarados. Ya que participan activamente en el reciclaje de nutrientes en el suelo, incorporando la materia orgánica en descomposición o de desecho producida por animales vertebrados y que estos insectos utilizan como alimento tanto para adultos como para estados inmaduros. Los escarabainai presentan amplia distribución geográfica y pueden llegar a colonizar una gran variedad de hábitats Son abundantes y diversos en regiones tropicales Dicha diversidad decrece en regiones con bajas temperaturas hasta estar ausentes en regiones frías Halfer y Edmonds, 1982 ¿Pudieron identificar la definición de escarabajo? ¿Qué tan sencillo fue entender lo que ahí se dice? Como notaron, esta definición además aporta una amplia descripción Por lo que podemos decir que es más funcional y procedimental que formal Puesto que describe lo que hacen y dónde se encuentran Profesor, ahora sí me ha tocado leer cosas muy difíciles ¿Y qué más se puede decir de un escarabajo? Muchas cosas más Hasta ahora no hemos visto lo que la ficción literaria puede hacer con un escarabajo Vamos a escuchar ahora un poco sobre una importante obra literaria Que nos habla precisamente de una cara más del escarabajo Ensayo de escritor de Vladimir Nabokov La metamorfosis de Kafka Ahora veamos cuál es exactamente el bicho En que el pobre Gregorio, oscuro viajante de comercio, se ha convertido de repente Por tanto, supondremos que Gregorio tiene seis patas y que es un insecto La siguiente cuestión es ¿Qué insecto? Los comentaristas dicen que una cucaracha Pero esto desde luego no tiene sentido La cucaracha es un insecto plano de grandes patas Y Gregorio es todo menos plano Es convexo por las dos caras, la abdominal y la dorsal Con una espalda dura y abombada que sugiere unos élitros En los escarabajos, estos élitros ocultan unas finas alitas Que pueden desplegarse y transportar al escarabajo por millas y millas de torpe vuelo La metamorfosis es una novela del escritor checoeslovaco Franz Kafka Cuyo personaje protagónico se llama Gregorio Samsa Que un día despierta en su cama convertido en un insecto Y basado en esa novela, otro importante escritor, Vladimir Nabokov Escribe este pequeño ensayo ¿Escucharon cómo define y describe desde un punto de vista literario a un escarabajo? Estos cuatro ejemplos tan distintos nos han dado varias caras de lo que es un escarabajo Lo importante es fijarnos en cómo cada texto define a este insecto a partir de una finalidad específica Y eso es porque cada texto va dirigido a un público distinto y tiene un propósito distinto Recapitulemos Vamos a ver cómo es que se presentan las definiciones en cada tipo de texto Les recomendamos tomar nota en su cuaderno El ensayo Define desde el punto de vista literario y explica los términos La ficha técnica Define con lenguaje complejo y sin dar descripción de sus características Revista de divulgación Define con lenguaje sencillo Además usa palabras de uso cotidiano Revista especializada Define al escarabajo en lo mínimo Y se centra en lo que hace y dónde vive Vamos a intentar poner estos conocimientos en práctica Veamos un video sobre la cultura maya Esa fascinante civilización Pongan atención Escuchen y tomen nota de algunas palabras y datos Porque les pueden servir para escribir una definición Bueno, los mayas son una de las culturas prehispánicas más intrigantes de México Y habitaron en lo que hoy es Chiapas, Campeche, Chucatán, Tabasco, Quintana Roo y parte de Centroamérica Construyeron ciudades enormes con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos Pero se pone mucho más interesante cuando te pones a pensar ¿Cómo es que hicieron para construir cosas tan altas hace más de 2.000 años? Uno pensaría que estas grandes edificaciones Con techos altísimos y decorados en todas las paredes Se construían como viviendas Pero no En realidad, nadie vivía ahí La mayoría de los mayas vivía alrededor del centro ceremonial Y se agrupaban según su oficio Un poco como ahora se distribuye el centro de la Ciudad de México Una calle de electrónica, una calle de joyería, una calle de telas, en fin Entonces, los centros de las ciudades con sus imponentes palacios y grandes templos Servían para hacer ceremonias públicas y reunir grandes concentraciones de gente Algo así como nuestro Zócalo de hoy en día Obviamente, los palacios eran habitados únicamente por los gobernantes y los sacerdotes Y muchos de ellos, al morir, eran enterrados con sus familias en los templos Como Pakal, que fue el gobernante más importante de Palenque Y como según los mayas, la vida continuaba después de la muerte Enterraban a sus muertos con todo aquello que pudieran necesitar Como cosas personales y un montón de objetos valiosos y manjares Que por la evidencia que existe, probablemente consistían en frutas y plantas Un poco de carne de venado y, por supuesto, tamales Y bueno, además de tener una idea de la belleza corporal muy particular Donde modificar la forma de sus cráneos y pintar sus dientes de negro era considerado hermoso Los mayas eran asiduos observadores del cielo y grandes matemáticos Establecieron con exactitud la posición y la trayectoria de los planetas de nuestro sistema solar Y desarrollaron tanto sus estudios que fueron los primeros en usar el cero posicional O sea que este concepto les permitió hacer operaciones matemáticas complejísimas Como calcular fracciones o hacer cálculos infinitos Y predicciones sobre la posición de los planetas a la altura de las que la NASA hace ahora Hay muchas cosas más que descubrir sobre la cultura maya Sobre nuestras zonas arqueológicas, claro Pero también sobre lo que continúa presente en parte de nuestra vida cotidiana ¡Nos vemos pronto! Yo anoté algunas palabras y frases como Era una cultura prehispánica intrigante Se ubicaron en Yucatán, Campeche, Chiapas y parte de Centroamérica Construyeron edificaciones muy grandes Enterraban a sus muertos con comida Observaban el cielo y se dedicaban a la astronomía Muy bien, vamos a seguir tus notas y hacer notar qué es una definición y qué es una descripción Leamos lo subrayado Y esas serían las definiciones, los conceptos precisos Los mayas, una de las culturas prehispánicas de México Habitaron Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y parte de Centroamérica Ya vimos cómo hacerlo Ahora les toca a ustedes hacer este nuevo reto Veamos dos textos que hablan de los mayas Realizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Tomen nota Monografía de los mayas Los rasgos que imprime el mundo maya en el rostro plural de México indio son Sin duda alguna de primera magnitud Los herederos de la que es considerada por muchos Como la civilización más deslumbrante de la América precolombina Tiene su asiento primario en siete estados del territorio mexicano actual Tabasco, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí Y las tres entidades que conforman la península yucateca Campeche, Quintana Roo y Yucatán Donde habitan los llamados propiamente mayas Que dieron nombre a todos los integrantes de la familia lingüística Denominada mayense Mayanse o mayense Pero cabe recordar que la familia maya desborda las actuales fronteras mexicanas Extendiéndose hacia Belice, Guatemala y Honduras E incluía en épocas anteriores pequeñas porciones del Salvador Aparte del subrayado, ¿qué otra información de la monografía sirve para aportar una definición de quiénes eran los mayas? Guarden en la memoria esa información para cumplir el reto Ahora veamos nuestro segundo extracto De un artículo para una revista del Instituto Nacional de Antropología e Historia Y para ahondar en la información, lean con nosotros cuidadosamente Artículo de revistas sobre los mayas Algunos autores hacen provenir a los mayas de los arcaicos Que vinieron del norte Estableciéndose en las antiplanincias de México a Colombia Donde comenzaron a crear una cultura propia en un periodo que oscila entre 3.000 a 1.000 años antes de nuestra era Hacia el primer milenio antes de Cristo, un grupo emigra hacia la costa del Golfo Hasta las cercanías del Valle de Pánuco Donde desarrolla su cultura hasta un grado bastante avanzado Estimulado por la fertilidad del suelo y la bondad del clima caliente Pero sin haber alcanzado un desarrollo pleno Como después sucedió en el Petén de las costas del Golfo Parten al sur Pero un grupo permanece Los huastecas Más tarde, aislado por otros pueblos ¿Qué aporta este extracto a la información que ya tenemos, además de la subrayada? Hora de cumplir nuestro reto Intenten dar respuestas a lo que se pregunta a continuación Primero, los mayas desarrollaron su cultura por Inciso A, el hecho de abarcar una región amplia Inciso B, la fertilidad del suelo y bondad del clima caliente Inciso C, porque nadie se había asentado en ese territorio Segundo, se desarrollaron entre el Inciso A, mil y tres mil años antes de Cristo Inciso B, tres mil y mil años antes de Cristo Inciso C, quinientos y mil quinientos años antes de Cristo Tercero, primero se asentaron en Inciso A, siete estados Inciso B, en el norte de México Inciso C, en el sur de Latinoamérica Bien, ¿lograron identificar las respuestas? Cotéjenlas con el siguiente cuadro Uno, los mayas desarrollaron su cultura por La fertilidad del suelo y bondad del clima caliente Dos, se desarrollaron entre el Mil y tres mil años antes de Cristo Tres, primero se asentaron en ¡Siete estados! Como leyeron, la información que vimos en ambos textos Se complementa y nos permite crear una definición más completa Así nos damos cuenta de que revisar distintos textos acerca de un mismo tema Nos permite, en el caso de las definiciones, ampliar su información En esta sesión, hemos visto el aprendizaje esperado De comparar una variedad de textos sobre un tema Con el propósito de localizar y comparar las definiciones en diversos textos sobre un mismo tema Ahora, pueden pensar en esos temas que les interesen a ustedes Consultar varias fuentes distintas que hablen de ello Y ampliar su conocimiento acerca de las definiciones Les recomendamos ir a su libro de Lengua Materna 2 Buscar el aprendizaje esperado Responder y vincular las preguntas Y lo aprendido en la sesión ¿Qué tratamos? También pueden preguntar entre sus familiares ¿Dónde buscan cuando quieren tener una definición lo más precisa posible? Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2 En la que hemos compartido sobre las mil y un caras de un escarabajo Hemos aprendido algo nuevo juntos Y si quieren volver a ver la sesión Consulten los horarios de repetición del programa Aprende en Casa 2 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!